Les dejamos esto a la reflexión. ¿Qué acaso el pueblo no tiene el derecho de opinar si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad? ¿Qué el pueblo no tiene el derecho de expresarse sobre si la Guardia Nacional debe quedar en manos de la Sedena y continúan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? A su vez, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de promover la cultura cívica, la formación política y la participación ciudadana. O sea, que sí hay legalidad y sustento democrático para el ejercicio participativo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Gracias por ver el video.